Hola mi gente, activa un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y hoy te tengo una rutina de kickboxing para quemar esos gorditos que tanto nos molestan A propósito, estoy en Atlanta Kick, esta es una entidad muy muy buena si lo que quieres es practicar kickboxing, karate, crossfit y también yoga Si vivis en el área de Midtown o Backhead, vení echarle un vistazo de paso Decirles que el entrenador Marcelo te mando y la primera clase es gratis Bueno muy bien, lo vamos a hacer estilo Tabata 20 segundos de actividad por ejercicio, 10 de descanso, solamente 4 ejercicios y lo vamos a repetir 2 veces para completar 4 minutos Como siempre digo, si tenes mas tiempo durante el día repetí esta rutina de 2 a 3 veces mas para mejores resultados Obviamente si no tenes un punching bag, te voy a dar una versión modificada para que hagas cardio kickboxing Lo vas a hacer mas rápido, pero si tenes un punching bag lo vas a dar tan duro como puedas Te muestro los ejercicios, el primero, ahi, punches, derechito, cada vez que le pegas, volteas la mano con el pulgar hacia bajo, ok? Y cerra el puño tan apertado como lo tengas, ahora si no tenes un punching bag lo que vas a hacer es el aire, ahi, pam 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 Y me lo haces tipo cardio, lo mas rapido que puedas, 20 segundos El ejercicio numero 2 es el ejercicio favorito de todo el mundo, burpees Burpees es una de push ups o una de la cartilla seguido de un saltito con las manos pasando los oidos La version modificada para principiantes o si tenes problemas en las rodillas en las manos, obviamente no saltes Lo vas a hacer en las rodillas, el pusher Y despues te levantas y listo, ese fue uno, hace tantas como puedas, 20 segundos El ejercicio numero 3 le vamos a dar de patadas al punching bag, le vas a poner en posicion de L para una mejor estabilidad Un pie de lado y un pie atras, la pierna de atras es la que va a rotar, se llama run house Le vas a pegar al punching bag principalmente con la pantorrilla y parte del pie, de la parte de arriba del pie, ok? Vas a hacer uno y uno y le vas a dar tan fuerte como puedas Ahora, si no tienes un punching bag, esta es la version modificada De sentadillas, patadas al frente, sentadillas, patadas al frente Alternas, uno y uno, vale? El ejercicio numero 3 es plank, plank jacks From plank position, te separas la altura de los pies y volves La version opcional, ahi Side to side taps, ok? Y vos vas a tu propio ritmo Vas a escuchar ruido aca porque hay gente pasando por atras Pero no hay, no hay nada que nos va a incurrumpir, ok? Nosotros estamos concentrados en nuestra rutina Bueno mira, ahi ya lo tengo aca, un target preparado Son 4 minutos total, acordate, vos vas a tu propio ritmo Vamos a empezar con los punches derechiles Y vamos en 3, 2, 1, y que tambien se da fiesta, dale ahi Voy a hacer un burpee extra, para compensar que pare 3 segundos antes Porque se me estaba corriendo la bolsa Burpees Y ya estuvo, ya empezas a sentir que el ritmo cardio comete Dale, las patadas Y ya estuvo, ya empezas a sentir que el ritmo cardio comete y vamos, ahi uno, del otro lado si no tenes bolsa y el aire pero tantas como puedas que haces tipo cardio si no te das la extra ahora vamos a trabajar la toma por eso en posición de plank o planchas y ahi, vamos recordate la versión modificada es lado a lado seguimos, seguimos paramos, no hasta que se termine el tiempo vale, tres, dos tiempo esa fue la primera ronda tenemos una mas asi que prepárate dale mira profundo y vamos esos 10 segundos pasan por lado dale 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 vamos no pares no te preocupes no te preocupes yes voy a bolsa bueno ahi estuvo paré tres segundos antes te voy a hacer un corte extra dale prepárate y vamos y vamos segunda ronda vamos diez segunditos que el tiempo pasa volando pero no cuando descansamos ahí esta dale esperamos y a las patadas vamos vas a hacer tu propio paso no te empujes dame mas, dame mas una mas de cada lado termina uff vente se me sale la gota gorda vamos los planks Diego ando ando ya se acaba se acaba la primera ronda fuera son dos rondas con el circuito vamos 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 no pares llamo ahi estuvo el primer circuito cuatro minutitos ya se que podes encontrar cuatro minutos durante el dia para hacer aunque sea un circuito para mejorar el resultado lo repeties de dos a tres veces mas para mejorar para mejorar el resultado vaya la redundancia bueno listo espero que te haya gustado esta rutina de kickboxing para bajar de peso si te gusto ya sabes le das me gusta lo compartes y te suscribes para que? para que no te pierdas mi proxima rutina gracias por seguirme por todo tu apoyo que tengas un dia saludable chao 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 chao